Todo sobre el coronavirus. El momento más esperado quizá en la rotativa del aire a las 7 con 42 minutos ya está con nosotros el doctor Elmer Huerta. Evidentemente el tema es la segunda ola confirmada oficialmente por la ministra de salud Pilar Mazzetti y la expectativa doctor Huerta, muy buenos días, de los anuncios que puede hacer el gobierno hoy respecto a restricciones tanto en el protocolo sanitario como en materia económica. Bienvenido doctor Huerta. Bienvenido doctor. Patricia, buenos días, buenos días Jaime, buenos días a todos nuestros oyentes. Efectivamente la doctora Pilar Mazzetti ayer ya digamos puso en palabras lo que ya todo el mundo sabía de que estábamos ya en una segunda ola. Entonces lo que quiere es reflexionar qué es lo que nos espera. Estamos a 13 de enero. Estas olas toman varias semanas, pueden tomar un par de meses, entonces estamos hablando de que lo que queda de enero, 15 días, más febrero, quizás marzo, vamos a tener problemas muy serios en el país. Entonces quisiera recordarle a nuestros oyentes los dos elementos que sirven como control de una pandemia, de un problema de salud pública. Uno es el control de salud pública, propiamente dicho, por las políticas de salud que van a ser anunciadas hoy día. Vamos a ver qué va a anunciar el Poder Ejecutivo, qué planes tiene. Nuestro sistema primario está tan deficiente como siempre, no tenemos un sistema primario adecuado, no tenemos contención entonces a nivel de la comunidad y vamos a ver qué se propone para eso. Las vacunas, ayer la doctora Mazzetti expuso un plan de vacunación que me parece muy sensible, muy bueno, o sea que ojalá que tengamos ya las vacunas. Las campañas de comunicación que se han estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo para que la gente sepa cómo manejar esto en su casa y detectar temprano la desaturación, no las tenemos todavía. Entonces, en control de salud pública, en control de política pública, falta mucho que hacer y vamos a esperar lo que va a decir el Poder Ejecutivo hoy día. Y quizás dentro de todo este elemento, algo que hemos estado insistiendo aquí en RPP Noticias, es que la gente aprenda a manejar esto en su casa, que siga las guías de tratamiento que el Ministerio de Salud ha publicado, de cómo se trata esto en la casa y de que sepa detectar temprano la complicación respiratoria para que vaya temprano cuando se empieza a desaturar. Eso necesita toda una campaña de educación pública y eso es lo que necesitamos que nuestros hermanos y hermanas entiendan. Porque al aumentar los contagios, eso es lo que va a ocurrir, que va a haber más gente enferma en su casa. El segundo es el comportamiento individual, pues ya lo hemos dicho muchísimas veces, que la responsabilidad personal que tenemos todos, peruanos y peruanas, de que no nos contagiemos, eso es fundamental y es elemental. Pero el problema parece que, pues por la vida diaria, por las rutinas, por la fatiga pandémica, por diversas razones, nos relajamos, no usamos bien la mascarilla, no observamos la distancia física que debemos mantener, la higiene no es la más adecuada, estamos en pleno verano, no existen agua en muchas comunidades. Entonces, la responsabilidad personal como que se dificulta mucho por lavar por cierto tipo de barreras y eso es algo en lo que se tiene que incidir, precisamente con campañas de comunicación, de recordarle a la gente lo que tenemos que hacer. Pero hay un elemento más, Patricia, Jaime, que no lo hemos tocado mucho y se me ocurre que podría ser importante y es la responsabilidad de lo que son personas que están en capacidad de autoridad, de controlar en sus negocios, en sus organizaciones. Y esto lo hemos hablado, por ejemplo, alguna vez cuando hemos comentado de que las colas en el Banco de la Nación eran enormes todo el tiempo. Así es. Y dónde estaba ese gerente, el gerente de ese Banco de la Nación, de esa dependencia, de esa sucursal. Ese gerente, esa gerenta, no pensó la noche anterior, la semana anterior, se me va a aglomerar la gente. Yo no tengo que esperar ninguna directiva del ministro ni de la ministra. Igual, ese gerente, esa dueña de un mercado, de un mercadito, de un centro. Es decir, estamos hablando ya del mando medio, Patricia, Jaime. Ya no estamos hablando de los funcionarios, ni estamos hablando del ciudadano y de la ciudadana, sino de aquellas personas, dueños de restaurantes, dueños de negocios, que tienen la capacidad de manejar gente, que tienen bajo su, digamos, control un negocio, o decenas o centenares de personas, ¿qué están haciendo ellos para poder controlar la pandemia? Ese es un nivel al cual no le hemos apuntado todavía, porque o todo es que la ministra o el presidente arriba, o todo es el ciudadano abajo que no se cuida. Y el medio, ¿dónde está? Así es. Está en esto, en el gerente, la gerente, el dueño, la dueña del negocio, el gerente, qué sé yo, de una pequeña compañía de transporte. Esas personas, a esas como que no hemos llegado. Muy bien, doctor, porque justamente se culpa mucho al ciudadano, pero a veces ni siquiera se le dan las condiciones para comportarse adecuadamente, y eso no se trata de políticas de Estado, se trata de soluciones de sentido común. Muchísimas gracias, doctor Huertz. Vamos a seguir insistiendo en ese punto. Vamos a seguir insistiendo. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor.